¡Wow! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Correcto! ¡Increíble! ¡Bien hecho! ¡Aquí! ¡A la canasta! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡A la canasta! ¡A la canasta! ¡Ayuda al gatito a poner todos los productos en el maletero del auto! Arrastra los productos al maletero del auto y colócalos a todos en la bolsa. Quedan pocos productos en la canasta. ¡Genial! ¡Has puesto todos los productos en la bolsa! ¡Re miau! ¡Re miau! ¡Re miau! ¡Re miau! Lleva el boleto al concurso de escultura y muéstrales a todos que eres el mejor. Toca el ticket para participar en el concurso de escultura. ¡Elige la escultura que más te guste! Toca la escultura para comenzar el juego. ¡Ayuda al gatito a hacer una escultura! ¡La mitad del trabajo está hecho! ¡Falta poco! ¡Lo has hecho! ¡La escultura está lista! ¡Meaure! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Bien! ¡Aquí, a la canasta! ¡Correcto! ¡Guau! ¡Woohoo! ¡Aquí, a la canasta! ¡Guau! ¡Correcto! ¡Ups! ¡Esto está bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ayuda al gatito a poner todos los productos en el maletero del auto! ¡Arrastra los productos al maletero del auto y colócalos a todos en la bolsa! ¡Aquí, a la canasta! ¡Aquí, a la canasta! ¡Aquí, a la canasta! ¡Aquí, a la canasta! ¡Genial! ¡Has puesto todos los productos en la bolsa! ¡Miau, re-miau, 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 re-miau! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! la escultura que más te guste. Toca la escultura para comenzar el juego. Ayuda al gatito a hacer una escultura. La mitad del trabajo está hecho. Falta poco. ¡Lo has hecho! ¡La escultura está lista!